Hola, ¿qué tal? Esta es la lección número 12. Vamos a aprender algunas otras palabras en japonés. Ahorita estás viendo el kanji para luciérnaga, hotaru. Este que está aquí es el kanji para mushi, que es insecto. Y aquí está la luz, entonces es hotaru. Vamos a aprender hoy cómo se escribe hotaru bi no morie, que es una película, no sé si la han visto, muy bella la película, y que significa la luz de la luciérnaga y en el bosque. Así es como se escribe hotaru bi no morie, esto es lo que vamos a estudiar hoy. Está escrito en inglés porque hice al principio la presentación en inglés, pero yo les voy a explicar todo. Entonces vamos a aprender cómo se dice ese anime, espero que lo vean. Lo primero que ven es hotaru bi, y hotaru bi, como dije, aquí tiene el kanji para insecto. Insecto se dice mushi, mushi. Y se escribe así, también lo pueden ver escrito así, aquí lo que ven son tres, el mismo kanji, con tres insectos. Entonces se escribe mushi. Vamos a hacer un poco de un, a ver kanji que hemos aprendido antes. Aquí está este kanji, lo reconocen, importante el kanji, y se escribe así. Es el kanji para, se pronuncia ii, que significa bueno. Así se escribe, ii. Lo pueden oír mucho en el anime, ii, bueno, yoku, también bueno, pero este es el kanji de ii. Vamos a ver otro kanji, que es el kanji de omoshiroi. El kanji de omoshiroi, puedes ver, se escribe así. Esto es la superficie, esto es el kanji de blanco. Y se lee omoshiroi, ¿qué significa? ¿Saben qué significa omoshiroi? Interesante. Omooshiroi, interesante. Omooshiroi, interesante. Vamos a seguir con el título de la película. Jotarubi no Morié. Jotaru era la luciérnaga. Mori, es el bosque. Se escribe así. Puedes ver el kanji de árbol. El cambio, esto se llama ki, y este aquí es el kanji para suchi, que es la tierra. También puedes oír shinrin, que significa bosque. Aquí puedes ver puros árboles, 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 árboles. Entonces, claro, vas a saber que es un bosque. Vamos a ver cómo se escribe estas dos partes del kanji. Así es cómo se escribe el árbol, que no es difícil. Y así se escribe la tierra. El árbol en la tierra hace el bosque, que es el mori. Jotarubi tiene el kanji para luciérnaga y el kanji para fuego. El kanji para fuego se escribe así. El kanji se escribe solo así y se pronuncia ka, que significa el fuego. Entonces, ka aquí es fuego. Tiene el kanji de fuego y el kanji de fuego. El kanji de ki, que es energía. Energía del fuego sería fire. También el ka para fuego, si lo ven solo, significa el martes. Es una abreviación del martes. Martes es el día del fuego. Y se pronuncia kayoobi. Kayoobi es el día martes. Esto significa día. Que es el día del fuego. Que es el día del fuego. Sería kayoobi. Deberían estudiar los días de la semana, si quieren. Ketsuyobi, lunes. Y kayoobi, martes. Kayoobi. Entonces, aquí tenemos el símbolo que ya vimos de Jotaru. Jotaru es la luciérnaga. Y Jotarubi es la luz de la luciérnaga. Octavio. Vamos a ver como se escribe luciérnaga. Como se dibuja luciérnaga el kanji. Aquí puedes ver como la luz. Y abajo se escribe el kanji de insecto. Mushi. Entonces, ahora ya vimos todos los kanji. Para el título de la película que se llama Jotarubi no mori e. El no es cuando lo que pertenece a esto. Y e se usa cuando hay dirección. O sea, en la dirección del bosque. La luz de la luciérnaga en la dirección del bosque. Sería la traducción de esta película. Y eso es todo. Sigan estudiando y oyendo mucho anime. Nos vemos de nuevo. Jikai otanoshimini. ¡Chau! 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 ¡Chau!